El auto que estás buscando, nuevo o usado, está acá, en Carbano. Y me voy a echar, literalmente, a disfrutar del partido de los chicos. Che, tengo mate acá. Y me voy a echar, literalmente, a disfrutar del partido de los chicos. Estos termos anti-chicos, gran hermano. Estos termos irrompibles. Y ahora sí, tengo un nombre. Por el momento, fulminante no hay. Lo que sí hay es espontánea y fue hecha por Daniela. Si quería hacer una consulta, por la nueva herramienta que ingresó al juego, por la fulminante, quería saber, aquella persona a la que es fulminada, el líder tiene la capacidad de salvarla o no. ¿Qué pasa aún? ¿Te cagaron una pedo? A ver. Estoy hablando, patito, con el municipio. Y le preguntamos con Ju, ¿por qué nos llamaron? Y dijo, no, se me volvió al psicólogo. Y entonces yo le dije a Ju, si es el psicólogo, me va a llamar porque yo pedí, y a ver, ¿por qué? Ya la hizo. Ya la hizo. No, no llamaron, no fue al psicólogo. Ya la clavó. No, no llamaron para el psicólogo. ¿Por qué la hizo? No puede haber hecho. No, no, no la va a gastar, no. Pero, ¿por qué mentiría? No, la va a gastar, la fulminante. Ya la gastó porque sabe que se le viene otra placa. ¿Cómo fue que me dijo? En vez de hacer a veces reflexiones solo, digamos, o si tenés alguna duda, podés venir y compartirlas conmigo y yo te puedo dar una mano. No, está bien. Voy a pensarle. Y el Juan... Un ratito porque le dije que estaba bien, le dije. Pero justo pedí por él. ¿Eh? Me di por él hoy. Qué raro que no me llame. Para que vos pienses todo esto. Igual no me cambié nada pensarlo. Para mí lo hizo. No, ni en pedo la vas a gastar ahora. Es una vez por programa. Bueno, pero sabe que se puede ir en la semana que viene. Le voy a preguntar algo si hizo la espontánea. No puede decir si la hizo, creo. Acá están diciendo que si esta es la espontánea, las dos, ¿sí? Y después, eh... Puede ser. Y nomine también. Puede ser. Y es la espontánea y la fulminante. Te digo lo que... Escuchame, me dijo... Te llamo porque vos nunca me llamás a mí, me dijo. Y le digo, bueno, che, le digo. Bien hecho. Definición absoluta de la prueba. Ganará Marco finalmente. Será el líder de esta semana por primera vez. Vamos a hacer el tiempo que para acá tenemos para rato, Primo. ¡Oh! Te queda una. Falta la última. Falta la última y Marco gana. A ver. La última. Pero el último. No más, Primo. Está en boca. Pero Primo también tiene las manos de Alfa. Mirá. Sí. Con... ¡No! 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 Atención, por favor. Felicitaciones a todos. Marcos, sos el nuevo líder de la semana. Felicidades. Ahora todos más que nunca. Te comís la comida de todos escondidos. ¿Qué pasa? ¿Qué decís eso? Comida. Ubicarte. No, dí que te comiste el chocolate. ¿Qué pasa? Mentira. Es un chocolate. El chocolate. Ah, dale. Un momento. No me hablejá. No me hablejá. Obvio, no me interesa hablar más cómodo. Haces un favor. No veo. No veo. Porque sabía que el chocolate estaba y yo no me lo comí. Porque es que no es el primero que habla. No, 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 no. Cansa. Cansa. Acá digo tanza. Yo no me voy a venir nadie. Ya sé cómo. Ya está todo el mundo gordo. ¿Y después? ¿Cómo dice Nacho? Vamos a tener una chamba. ¿Qué le pasa? El sapo en la barriga. No me voy a venir nadie. Ya sé con qué. Yo no comí. Mirá que vos también hablás de todo. Mirá que vos también hablás mucho de todo. A ver, decíme de quién hablo. A ver, decíme de quién hablo. ¿Vos te cansaste de hablar de todo? De Maxi, del primo, de todo te cansaste de hablar. Así de calzando, dime el favor, hasta de Tiago. De ti, a ver, decíme de Maxi. ¿Qué dice de Maxi? A ver, contame. A ver qué dice de Maxi. No me gritan. ¿Qué dice de Maxi? Un perro, viste. Y las patas, tenés. Venís bien de cola. ¡Epa! ¡Alfa! Un buen auto. ¡Alfa! Un buen auto usado. Vos sabés del tema de auto. Yo no soy usada. Sí. Muy poco me puedo mantener. Y bueno, pero escuchame. Muy poquito. No, pero lo que digo yo es esto. No, auto usado, otro sentido. Venís bien de carrocería. Motor al pedo. Al pelísimo. No gastás aceite. Pero se viene un cambio de gomas. No, no sé. Se faltan un par de renovaciones. Lo tengo que revestir. Un par de, viste. Hay que car... Tengo que darle un toque de chapa pintura. Hay que ponerle... Ponerle goma. ¡Jurieta! ¡Vos empezaste todo esto! ¡Jurieta empezó todo eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! Hola, 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 bienvenidos a LAM! ¿Cómo es igual? ¿Cómo anda? No se pierden el programa de hoy porque tenemos de todo. Arroba, el ejército de LAMP ya pueden empezar a opinar y también escribirnos por WhatsApp solamente a nuestro teléfono 116-360-6148. Ya atendemos a Alfa que está insoportante en un segundo. Hoy vamos a atender a varios. Hoy tenemos una lista así de cosas pendientes y de temas que no terminamos en otros días para atender. Marixa tenemos enemigos para vos también. ¡En un ratito! Sí, sí, sí. Los patinadores. Los patinadores están alteradísimos. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas y las proteges con el nuevo látex súper lavable de Casablanca, súper fácil de limpiar y no deja oliolas visibles en las superficies. Casablanca, viví tu hogar. Mirá. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina o la de las primeras citas o la de dejarlo todo en la cancha, pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex súper lavable de Casablanca. Casablanca, viví tu hogar. En un ratito vamos a estar hablando con Iliana Calagro, también en vivo, a ver quién es la buena, quién es la mala. Qué duda cabe, qué duda cabe. La buena es Coca, obvio. Con la nueva promo Coca-Cola, justo encendé tu magia y participá por increíbles premios. Podés ir con un amigo a las tres fechas de un festival de música único con entradas VIP y todo pago. Además, hay millones de valeotras. Coca-Cola, magia de verdad. Se viene el cumple de Steffi. Y la Coca-Cola es el regalo que te vamos a hacer. Entre todos, mañana. ¿Mañana es la fiesta? No, mañana no es la fiesta. Mañana es tu cumpleaños y el sábado es la fiesta. ¿Querés que te ayude? ¿Cumplís 23? Bueno, mal que te tengo a vos. ¿Y eso chequeaste? No, no, no. Se hace la viva, pobre. Después pide perdón por WhatsApp. No, no, no. Corresponde al aire donde se hace el daño. No, no, no. No por WhatsApp sin que nadie sepa. Yo tengo que colocar el aire en la cara. Como estuviste de paro a la mañana, trajiste todo. El problema es trabajar con gente que no tiene humor. Amor. Bueno. Uso yo, pobre. Doña Humor también. La voy a dejar. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Encontrar la línea completa de motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de uso de ventilación domiciliaria o industrial y un montón de soluciones eficientes de energías renovables. Potencia tu espacio. Ingresa ya a cerveni.ar. Seguinos en nuestras redes. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni. Potencia renovable. También tenemos para Colmenero. Me voy a fijar donde está la luna. Fijate porque en el móvil va a estar. Me voy a fijar donde está la luna. Fijate donde está porque está Diego Leonardi en el móvil y en un ratito está re contento con vos. Pero llegó el momento de presentar el nuevo lanzamiento de Dab, que no es un shampoo más. ¿Por qué? Porque es la primera línea natural de Dab a base de plantas. Productos sin sulfatos, parabenos, siliconas con hasta 98% de ingredientes de origen natural y no testeado en animales. El poder de las plantas se une al cuidado de Dab para lograr los mejores resultados en tu pelo. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dab a base de plantas sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo Dab Real Poder de las Plantas. Bueno, Gran Hermano está dando mucho que hablar y caí yo a la volteada esta vez. ¡Ah! No pedí. ¿Para qué me buscan? Si después me encuentran fácil. ¿Con quién? Con el ex o actual de Romina. Ajá. ¿Qué tiene que ver? El intendente. ¡Festa! El ex intendente. No sé cómo caí yo, pero por cosas que dijimos acá en el programa. ¿Qué está haciendo el ex intendente en esos momentos? ¿Qué está haciendo? Que se ve que no tiene nada que hacer. Interactuando en un grupo de WhatsApp con el fans club de Romina. Ajá. Está inserto como si, no sé, en un grupo de alfa nosotros nos metemos. Comparten el premio, puede ser eso. Ya tienen premio estos hace rato. Pero en el fans club empezaron a hablar de Lam. Ajá. Y como siempre pasa en los grupos, alguien traiciona. Y nos mandó todo el chat. ¡Ay, qué hermoso! Hay que aprovechar. Me encanta. ¿Y de qué hablan? De nosotros. ¡Mal o bien! Cosas lindas. ¿Mal o bien? ¿Qué te imaginas? Me imagino que re mal. Bueno, imaginas bien. El fans club de Romy GH2223. Se llama el fans club. Y tiene que ver, arranca todo por el día que estuvo Cristian U acá, que estuvimos charlando también del caso de Romina. Ahí tenemos las capturas que nos mandaron fans de Romina. Bueno, hay una Ruth que dice Cristian U es un soberbio, que lo único que hace es destilar odio. Eso es verdad. Eso es verdad. Y ahí interviene Walter Festa. Ajá. El intendente. Ahora van a escuchar cómo habla él de Romina también, ¿no? Porque cuenta algunas cosas. Este último me hace reír. No tiene sentido. Déjenme pensar cómo avanzamos. Es Walter Festa. Está operando. Lidera el grupo, entonces. Lidera el grupo, claro. Es el líder. Claro. De esta semana. Es el líder. Déjenme pensar cómo avanzamos. Bueno, y ahí otra persona, que una maliposita, no sé cómo será su nombre, manda el link del AM del día que hicimos la nota. Dice, Romina Uri bajó la lupa tras su paso por la gestión de Moreno como diputada. Esto es uno de los temas que hicimos desde el principio. Mira, está mi sillóncito rojo todavía. Ah, claro. Así que hace mucho que fue esto. Hablando de corrupción, dando por hecho que es así. Agrega esta persona y le manda el link arrobando al intendente, ex intendente. Walter Festa contesta. Todo esto a las 11.18 pm. Mañana reunión con mi abogado, temprano, y vemos qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Nada. Le aviso, nada. Porque acá nos hicimos ecos de denuncias que hay en la justicia. No es que nos levantamos un día y dijimos, che, a ver, le inventamos una causa al ex intendente. No. Son denuncias que cuando vimos que había una diputada, la googleamos y están en todos lados. No es muy difícil el trabajo periodístico ABC1 de TEA, googlear a los participantes de Gran Hermano. Ellos sabían que esto iba a suceder. Porque evidentemente, cuando entra gente a la casa de Gran Hermano, lo primero que hace todo el mundo es ver quiénes son, el pasado. Bueno, de hecho... Como lo primero que hace cualquier político es decir que son falsas denuncias. No sé si se la esperaba Walter Festa, porque tal vez es contra Romina. No sé si él pensaba que iba a saltar todo esto. Pero te salta todo de tu vida, Stacy. Sí. A cualquiera. Imaginate una persona que tuvo una gran de Gran Hermano. ¿Por qué pensamos eso? Es una exposición gigantesca, Gran Hermano. No, no. Es obvio. Lo pensaron todos y esto es información de los periodistas políticos con los que trabajo. En su momento, cuando surgió el nombre de Romina y todos hicimos lo que hizo el mundo, googlearla. Claro. Los periodistas políticos, y esto lo puede decir del equipo de la Nata, Jessica Bossi. Lo primero que dijeron, y lo dijeron al aire, es que había mucha preocupación en sectores del oficialismo, específicamente de la Cámpora, vinculada a lo que podía saltar a partir de la presencia de Romina. Esto fue información periodística chequeada por los que se dedican a esto. Así que... Porque una de las cosas que aparece primero de Romina son las fotos con Máximo. Sí. Y con Cristina. Y con Cristina. Era obvio que esto iba a saltar. Bueno, pero esas fotos es porque ella estuvo con una banca. No, fue diputada. Diputada provincial, claro. Sí, claro. Cuando Espinoza renuncia, ¿no? Claro. A su banca ya era suplente. Era suplente y entró ella en su lugar. De hecho, acá hablábamos en su momento con periodistas y gente de Moreno, puntualmente, que no le conocían carrera política a ella hasta que se pone en pareja con Festa, y ahí avanza, como pasa en todos lados, no era que ninguna novedad, no era que era una militante por lo menos reconocida dentro del frente de todos. Bueno, Walter Festa sigue, porque tenía ganas de hablar este día con los fans, y decía lo siguiente. A mí me suena todo esto, esto nunca lo escucharon seguro, a una maniobra política de la actual intendenta que tiene miedo que Romina, cuando salga, se postule en Moreno. Pero Romina dijo que no quiere saber nada con la política. ¿Y por qué la intendenta podría tener toda esta fantasía, no? Si Romina dijo que no lo haría. Pero esta gente habla cuando habla así, esta teoría conspirativa. El ex intendente habla. Es porque es lo que ellos harían. Es lo que ellos harían. Hacer lobby y hacer estrategias políticas con los periodistas para que pase eso. Pero acá eso no sucedió, no pasó. Hicimos lo que dijo Ángel. Por eso yo digo, lo que él dice es lo que él haría para mí, porque él no sabe, no tiene idea. Y además, Fer, como hicimos en todos los grandes hermanos anteriores, o cuando había él bailando, venían los soñadores que no conocían a nadie y también buscaban data. Sí, obvio. Quizá lo dice para victimizarla y ponerla en el lugar de la víctima ¿Pero cómo se le ocurre decir eso? ¿Por qué se le ocurre? Porque es algo que es normal. Y por qué pasa. Claro, claro. Es algo que es normal. Hablando con los fans, podría haberle dicho, chicos, no pasa nada, son cosas que se dicen. Una teoría maquiavélica en su cabeza. Sigue. Las pautas a los medios nacionales en el gobierno las administra un personaje muy allegado al intendenta actual que está sentado al lado de la oficina del presidente. Es un enigmático. ¿Y qué tiene que ver la pauta? Es un enigmático. No sé, esto escala ya hasta el presidente. Porque él cree que es una pauta, ¿entendés? La mente. Que pagan para que se hable. Para que se hable mal de ellos. Claro. Que operan con nosotros y nos pasan información. Es una campaña. Ay, pero esto es muy rebuscado. Un poquito. Con todo lo que pasa en este país que está todo tan mal, de repente van a tener tiempo para perder. Pero después ves, Marixa, como los familiares, como los de Tiago tienen las casas chapelo, todas las calles de tierra, porque están boludeando, están en otra cosa. Estos son más importantes, obviamente. O sea, una persona que se dedica a la política está charlando con los fans de su mujer que está dentro de Gran Hermano. Dice, la nota que hicieron en Moreno, los que hablaron fueron militantes del movimiento Evita, el movimiento de la intendenta. Yo vivo en un barrio privado desde el 2011, aclara él. Claro. ¿Por qué tanto dato? ¿Por qué tanto dato a los fans? No sé. Innecesario. No sé. Eh, mantenernos al tanto, le dice Gura. Mi denuncia... El castellano ya es complicado de fiesta también. Mi denuncia es a mí. No la Romina, no a Romina. Es una denuncia anónima y fue justamente en la campaña del 2019 cuando perdí justamente con la intendenta actual. Estos chicos que hablan en los videos están pagos. Ah. Es mentira eso. Él supone que... El cronista fue y agarró a la gente que encontró ese día. ¿Cómo sabían? Los pagos... ¿No debe estar armado esto para que se difunda este chat? Obviamente, está todo armado. Ponele, ponele. Ponele. ¿Por qué no? No cabe duda. Es un relato. Es como una declaración. ¿Para qué estaría armado esto? ¿Cómo sería? Para que salga la luz así como autodefenderse. ¿No es más fácil que igual tan fiesta hable en los medios y lo aclare él y ya? Como que habla indirectamente. Claro. ¿Dije algo interesante? Como que está en la explicación. Siempre, Maritza. Siempre. Pará, porque sí, sí, es interesante. Estoy pensando. Porque es algo que a mí no se me ocurriría, ¿entendés? Tan rebuscado. No te suelo creer. Sos muy rebuscada, Maritza. Adiós. No, pero yo soy periodista, no soy operadora política. Bueno, pero tenés que serlo. No laburo haciendo estas cosas. Qué bueno. Estas cosas horribles. Sigue el señor Festa. Déjenme pensar cómo avanzamos, lo dicen los chicos todo el tiempo, ¿no? Y hay uno más, que no lo tenemos acá en las placas, sino que me llegó después. ¿Qué habla? Sigue hablando, porque es todo largo. Estamos hablando puntualmente de lo que nos importa acá, que es lo que se habló en la casa, ¿no? Dice, la casa se la voy a dejar a ella y a las nenas. Esta casa que mostró hace poco en el programa de Vero y en el programa de Georgina, la famosa casa. La que supone que alquiló después de que ella entró a la casa. La supuestamente alquilada se la va a dejar. Porque eran separados. Claro, claro. Pero la alquiló, pero se la va a dejar. Qué bueno. O la compra o un alquiler eterno. O tiene el contrato pago por un año o dos años. Con opción a compra, debe ser. Lo tenías que haber dicho, le dicen los fans. La verdad que los medios son amarillistas. Calma, chicos, dice otro. No vamos a hacer nada peleando. Tenemos que bancar a Romy y ya. Jovanco Romín. Buenísimo. Muchísimas gracias. Pero no te pases de la raya, le dice Walter, que está uno de los fans. Ah. ¿Qué dijo el fan? ¿Qué había dicho? Jovanco Romín, a punto. Te digo, la gente empezó a ver desde que apareciste. Nada, no sé. ¿Qué raya? Le dice otro. ¿Me estás amenazando? Se empiezan a pelear con los fans. No, pero esto no está armado. Esta es la parte que ya no me parece armado. No está armado. No está armado. No está armado. Acá ya a veces están todos chiflados. Claro. Pero bueno, más allá de esto, esto ya lo mostramos en su momento. Y están las denuncias en la justicia presentada. No es una fantasía de nadie, ni lo armaron los fans de Alfa, ni nada. Esto ya lo mostramos la otra vez. Estuvimos hablando a lo largo y tendido acá en el programa. Hicimos notas con periodistas. Tahuada contó toda la información que tenía del expediente. La causa de enriquecimiento ilícito es contra Festa y la menciona. Y la justicia le pide explicaciones también a Romina Urig por ser pareja y por haber sido funcionaria pública. No es que solo fue la mujer de un intendente. Tuvo a cargo secretarías, tuvo un cargo y sigue teniendo un trabajo que depende del Estado, donde cobra un sueldo muy importante también, que no tiene nada de malo eso, pero en la justicia lo están investigando a Festa y mujer. No es una fantasía. O sea que Romina ahora está en desventaja, porque no se puede defender. No se puede defender. Pero ella entró a la casa de gran hermano sabiendo todo esto que le había pasado en su vida. Cuando salga, su palabra va a importar igual. No puede ser que se haya presentado también como una estrategia y le salió bien, la convocaron. Y todo puede ser, porque viste que en este país... Bueno, cuando fue candidata, sacó el 3%. O sea, no tenía popularidad. Ahora la mente, si se presenta, va a tener otra popularidad. Y hace años que quiere entrar a la casa de gran hermano. A los 17 años fue. Se había notado en otros anteriores. Y no entró. Me parece que esa es la clave. Me parece que es una frustración que ella venía llevando, esto de no haber entrado aquella vez. Y que cayó en la política, lamentablemente, la sensación que da desde afuera, y no quiero ser prejuiciosa, medio como salida laboral. No sé si hay una vocación. No sé si es lo mismo. Lo que pasa todo el tiempo. Claro, pero esto es como queda para la juventud. Y también vinculado a su relato, cuando dice no quiero ser candidata a nada, cuando dice mi vida va por otro lado. Sus seres más íntimos hablaron algunas veces y, o sea, cuentan otra cosa que le cuesta que no. Igual ahora dice... Otra versión tiene. Ahora dice que no quiere ser candidata y todos hacen lo mismo, después cuando hay una oportunidad se postulan. Sí, es como una estrategia que tiene, ¿no? ¿Qué va a decir? No le conviene decir que quiere ser candidata. Ahora, cuando ya fuiste concejal, pregunto porque no sé... No, diputada. Ah, diputada de la Nación. Te queda, aunque ya no estés trabajando diputada, ¿te queda después la jubilación de privilegios? No, ese régimen. ¿No? No, no creo. Puede de algunos años debe ser. No, no, no. No, lo que dicen, que lo puedo repetir porque están los papeles que me avalan, tráelo aval, que ella entra en la función pública con 800.000 pesos declarados y cuando sale, sale con 3.600.000. Entonces... Hay que ver también ahí... La inflación. La inflación. Claro. Bueno, ¿de cuánto sería la inflación en estos años? ¿Cómo se estacionaliza el dato? Bueno, hay que ver qué período. Claro, hay que ver. Del 2017 al 2019, creo que fue. Igual eso no coincide con su discurso dentro de la casa. No. No. Ni con lo que dijo el sobrino el otro día para defenderla. No, ella tiene dos autos. Tampoco. Tiene dos autos, tiene como plata, no sé cómo se dice... Sí, activos. Activos en una empresa. O dinero líquido. Tiene como... Sí, acá figuran, dos empresas figuran a nombre de ella, que obviamente serán compartidas con su pareja. No, no, las manejará ella porque a veces te engrampan y firmás y te aparece. Cuando uno es un adulto... Tefi, cuando uno es un adulto y firma... Claro. Pero no, he visto adultos boludos. Y bueno, son boludos, lo lamento, pero... ¿Cuántas mujeres hacen lo que la pareja que tiene el capital...? Mirá lo que le pasó a Julieta. Y no está bien. No, no podemos hacer esas suposiciones. No, no podemos, porque ocupó un cargo. O sea, no podemos hacer esas suposiciones. O sea, nosotros tenemos esto. A partir de ahí, hacer toda una fantasía de que se aceptó porque quiso, si no quiso, si la presionaron... Yo le digo algo más fácil. A mí, Festa, la justicia no me investiga. A vos sí. Es porque a vos lo que tenés que explicar. Es así de sencillo. Si a Romina la nombran en la denuncia, también va a tener que explicar cuando salga de la casa, obviamente. Y si esto avanza, porque para mí estas cosas quedan cajoneadas. Sí. Solo revivió ahora porque está Romina en Gran Hermano, si no, a nadie le importaba. Porque de estas hay un millón por todo el país distribuidas. De estas denuncias, quiero decir. Porque, sobre todo, cae siempre el enriquecimiento ilícito es la primera denuncia que les cae. Pero lo van a tener que explicar ellos. ¿Vos crees que él se está defendiendo él o la está defendiendo a ella? No. Yo creo que él está usando su paso, el paso de Romina por la casa de Gran Hermano. Si no, nunca en la vida hubiese estado sentado en ningún programa. Por supuesto. Por lo menos de los programas populares de los que estamos hablando. Por supuesto que lo va a usar. Por supuesto. Lo va a usar todos, obvio. Por supuesto, la política es lo que más necesita. Y los enemigos también. Es ser conocidos. Claro. Los enemigos de esta gente en el partido también lo van a usar. Y sí. Es obvio, como se hace siempre, como todo, se usa. Pero bueno, quería aclarar esto porque nos llegó hace un ratito. Después empezaron a llegar un montón de videos de Moreno, de otras denuncias y de cosas que, bueno, no vienen al caso, pero acá como nos mencionaba, sí. Malik Zavali. Sí. ¿Qué pasó conmigo? Yo soy muy nuevita. Hablaste del patinado, que está todo arreglado. Hablaste. No, salió el tema. Salió bueno. Se te escapó de la boquita. Se te cayó de la boquita. Hay palabras que se resbalan, pero sin querer. Se está ofendiendo todo el elenco de ese patinando 2007. Creo que no voy a poder crear ningún zapato más, porque se me atrofia la neurona. ¿2007? No cierres, Yurama, por esto. No lo cierres. No, voy a intentar. Porque imaginate que si me quedo sin inventiva, soné. Soy la creativa ahí. En serio. Pero bueno, vos dijiste, está todo arreglado y salen a contestarte los campeones. Ay, por favor. De ese patinando. Jimena Capristo. ¿Cómo te llevas con Capristo ahí? Yo la verdad que no tengo relación mucho con la gente del ambiente, porque creo que no hay amistad en el ambiente. ¿O sos mal llevada? No, no soy mal llevada. Lo que pasa es que yo como que estudio a la persona. A Marina la amo. Sí. Es del ambiente. Sí, pero no. Nosotras nos estudiaste. Sí. A ustedes las estudian analizando. Pero con Capristo te llevabas bien. Sí. Es una relación que fue... Entrenada con nosotras no nos daba ni bola, Capristo. Digamos tú. La queremos, pero ella... ¿Cómo no le daba bola? No, no. Quieren ser la mejor. La negra quería ganar, quería ganar. Sí. Muy competitiva. Re. Es muy deportista y la felicito y me parece genial. Sí. Era la mejor patinadora. ¿Querés lograrlo? Sí. Sí, pero... Patinaba. No. No, no, no seas... Patinaba. Para mí era como otra liga, viste. Después, claro, la Albertario era fabulosa. Anderson también. Pero para mí era otra liga. Era como que hacía otra cosa distinta. No, Flo Hardy. Medio que Flor de la Vela ayudaba. Sí, porque eran amigas. Ah, Flor de la Vela favorecía con los flores. Sí. Me acuerdo, cómo olvidarlo. Me parece que un poquito, ¿no? De repente se caía. ¡Ay, te caíste! Diez, porque te levantaste. ¡Ja, ja, ja, ja! Por resiliente. No, como a Flor de la Vela, pero... Sí, cerota. No, no, la requiero a Flor de la Vela. Hoy justo te tiró buena onda. No, y yo la quiero y me encanta el laburo que hace, si lo he dicho en la radio... A mí no me quieras. Siempre te lo digo. No me quieras. ¡No! ¡Es bárbara! Pero... Y yo entiendo. Se te va un poquito. O sea, Flor de la Vela era una corrupta que favorecía a su amiga con un diez. No, yo tuve una remota posibilidad de estar ahí patinando. ¿Y qué pasó? Iba, iba, entrenaba, 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 entrenaba. Eso es de las bajadas del patinando. No hubo varias que no entraron. No, no, no. A mí nunca me bajaron ni nada. Era una remota. ¿Por qué era por remota? Era por suplencia eso. Entonces yo... ¿Aquí quedaron los patines? Y porque se iban rompiendo y entraban otros nuevos. Pero bueno, te contestan los campeones, Marisa. La verdad que estoy tan preocupada, pero me encanta. Yo te veo preocupada y al borde de la lágrima. Jimena Capiste y Marcelo, por suerte. Marce, querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Estabas viendo la tele? Estaba viendo la tele y me quedé un poco indignado. ¿Por qué? Y porque la encuentro a Marisa ayer hablando del patinando, que fue lo más lindo que hice en mi vida. Sí. Y bueno, la verdad que me quedé asombrado con sus palabras. Porque dijo que era como todo armado. Dio a entender como que los votos... Yo soy sincero. Nosotros con Jimena Capristo elaboramos un montón para llegar a la Copa, a ganarla. Fue verdaderamente un esfuerzo grande que hacíamos. Y la producción también. Te soy sincero. Yo no tuve buenas experiencias con Marisa. Marisa, disculpame, pero soy sincero. ¿Por qué? Porque un día estábamos ensayando. Estábamos ahí ensayando en Flores. Sí. Yo termino con Jimena. Me tomo un café porque hacía un frío. Entonces llega ella, ¿viste? Hola, hola, con esa carita siempre simpática, siempre enérgica. Buena onda. Disculpame, se acerca. Me imagino que te vas a ir, ¿no? Yo la mire y le digo, ¿por qué? Disculpame, pero ahora viene mi ensayo y no quiero a nadie. Bueno. Ya. No quería que la copien. No quería que la miren, ¿viste? No sé. Bueno, en conclusión, llamó al chato y me dice, no, deja, dale de bola, me dice. A veces se metió con Archimó, con Reina Rich. Claro. Me parece que no tenés que juzgar. Si perdiste, andate por la puerta grande, ¿entendés? Se mete con la producción, se mete con los patinadores, con mi amigo César, que le mando un gran abrazo. Así que no acepta que va a haber perdido ese día. Ella lo que dice es que hubo un fraude. Yo te soy sincero. A ver. Era bailarina, Marisa es bailarina, no sé, que tiene un montón de tipos. Claramente voy a decir algo, laburamos también en la FLE. Yo me acuerdo, los teléfonos siempre se hacen en vivo, se graba un montón y después está el teléfono. Por supuesto, no hay que poner en duda eso. Porque si no tiras abajo todo un laburo de muchos años y de mucha gente que labura de verdad. Yo soy sincero, Marisa es una excelente bailarina, pero bueno, como patinadora no llego a la expectativa. ¿Vos crees que ella como bailarina pensó que por ahí podía haber sido? ¿Qué sé yo? Tenía un ego muy alto, ¿me entendés? O sea, el hecho de echarme a mí de la pista, porque me veía como con trinca, calculo, no sé. Pero no se hace esas cosas, ¿entendés? O sea, somos todos compañeros y estamos todos laburando. ¿Le dijo algo la negra Capristo? No, no, la negra, no, no abramos todavía. Pero la negra es una grosa. Ella laburó hasta el día que se casó, mirá lo que te digo. El día de su casamiento terminamos de brindar y nos fuimos a la pista a patinar. Eso es laburo, ¿me entendés? No solamente hacer un lindo por de braz y una carita. Tenés que mover los pies. Y tampoco le eché la culpa a mi amigo César porque dice, el patinador me tiró, apareció una persona, lo vio y me tiró. No, las cosas son de a dos. Y ella sabe, porque el patiner también depende del artista, que ella no puede tirar el laburo de tantos años de profesionales. ¿Me entendés? Yo entiendo que ella tiene un ego allá arriba, ¿viste? Porque no se puede tapar el éxito con las manos, como dice ella, ¿viste? Cuando me va bien, me va bien. Lo dice en todos lados, ¿no? Bueno, pero en este caso no tenés razón. O sea, hay que laburar y para llegar al éxito tenés que romperla, romperla la pista y que la gente te acompañe. Y si vos te fuiste, es porque la gente no te acompañó. Corta. Enojadís. Pero te juro que me da ternura. ¿Por qué? Me da ternura, primero. Lo estás delirando. No, no, en absoluto. No es mi estilo. Pero me da ternura, Marcilo. Me parece un buen pibe, patinador, buen patinador, amigo de César Agrelo, a quien amo y jamás destraté a mi patinador. Más o menos. No, porque ese día quedó fracturada también y me dice, César, no te solté porque no me di cuenta. Él me agarra, obviamente que para ser, estoy hablando de la gala, donde me caigo en la gala, que me caigo por poco arriba de una cámara. No me suelta, no sé por qué no me suelta, hago un latigazo y obviamente quedé estampada ahí en el borde de la escenografía. Pero no estoy hablando mal como patinador de César, si me hubiese soltado a lo mejor no me hubiese quebrado, hubiese sido más leve el golpe. Después, cuando entró una persona, entró una persona y punto. Él se distrajo y yo estaba en el aire. Pero tampoco es la culpa, se distrajo y bueno, son accidentes. No, pero acá Marcelo no hablaba puntual de esos accidentes, sino que no eras tan buena compañera. No, no es que no era buena compañera, nadie quería y Marina... Que los echaba de los ensayos. Y totalmente. Que llegabas con la carita simpática y después los echabas. A mí no me importaba nada, igual a quién le importaba mi ensayo. A vos nadie te espiaba. No. Mirá, nosotros con César éramos muy creativos con muchos trucos. Trucos que algunas personas no han podido hacer, entonces yo decía, no, cada uno que respete. Pero recién estuviste guacha, dijiste, Jimena patinaba, como dicen, patinaba re bien. No eran grandes patinadores, no es para Holiday, ¿entendés? No, pero Jimena en particular patinaba muy bien. Se destacaba. De hecho, después fue al Maipo y hizo cosas, ¿te acordás? Sobre ruedas en la revista de la NASA. Sí, claro. Pero lo que dice Marixa, entiendo, ¿no crees que te copien también tus trucos? Porque si bien que lo que vos haces, después dicen, no, hace un truco buenísimo, mejoremos esto, no te conviene que te vengan. Mirá, Estefi, él tenía un turno. Claro, cada uno tenía un turno. Lo mismo que cuando vos estabas por hacer un ensayo en la pista, no querías que esté otro. Bueno, el bailando también pasaba eso. Pasaban esas cosas. Cuando hacían la pasada, cuando hacían la pasada de lo que tenían que hacer después, había muchos que querían que no haya nadie mirando. O sea, que no te importe ganar como vos, Marina, que decís que a vos no te importaba. No, no. Pero si querés ganar, yo tampoco dejaría que me vean. Bueno, fíjate lo que hicieron en la pista de flores, que era impresionante esa pista. No sé si existe ahora. Pasó hasta más. Una de las más grandes. La fundieron. Que había en la Argentina. Ustedes. No, a nosotros no. La producción mandó a poner una cortina en el medio. ¿Te acordás? Sí. Me parece que no había sido a pedido de alguien. ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? ¿De Marixx? No me acuerdo de todo. ¿Ha pedido de esta? No, no, no la quiero escuchar. Vos no pediste. ¿Albertario era? Mi recuerdo es que fue Albertario. Bueno, pero tiene todo su derecho, porque mira como vos... ¿Albertario era jodida también? No. Competitiva y súper profesional, Claudia. Súper. Estaba recontra, compenetrada. Claro, yo era como que... Nada, estaba de paso. Pero mirá como podés dar vuelta todo el discurso. ¿Por qué? Ella puede decir... Como festa. No, claro. No, no saben. El bailarín de la otra pareja quería espiarnos para copiarnos y se quedaba cuando nosotros ensayábamos. O sea, siempre se puede dar vuelta que ella no lo deje quedarse. Es su derecho. Sí. Porque era algo que estaba permitido. Aparte somos conscientes. No me parece mala compañera. Nadie se banca entre sí. ¿En qué? Hay que ser conscientes. ¿Cómo nadie se banca entre sí? Esa es otra cosa. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En los concursos? ¿Vas a decir que se quieren entre todos? Mentira. Pero no es otra cosa. Yo te estoy defendiendo y ahora te estás hundiendo. Si tenías la cuchilla. ¿Qué? Te estoy defendiendo y te estás hundiendo ahora. Pero por acá no existe amor. Pero no te hablo de respeto. No, ¿cómo que no? ¿Los artistas no se quieren? No, no es que vos estás desmareciendo su triunfo. Si yo los escucho. No, el laburo de nadie de Merezco. Pero no, no vengan acá que somos todos amorosos. Pero una cosa es quererse, otra cosa es respetar. Es una familia. O sea, para, para. Marek Sabo decís que los artistas no se quieren. Pero no, se pueden querer cuando trabajan mucho tiempo juntos. Termina la obra y ya lo sabemos. Diferentes tipos de, bueno, nada, de estilos de actores. Pero lo que es un patinando, un bailando, decime quién se quiere. Eso es mucha competencia. Claro, porque ahí había competencia. No se quieren mostrar ni si me ponés estraz y me ponés... Bueno, porque estás compitiendo. Porque es un juego. Me acuerdo. Eso es así. Me acuerdo, había mucho pedido con el vestuario. Pero con todo. ¿Por qué? No, con todo. Por ejemplo, me acuerdo. Vanucci quería short. Siempre short y sin media. Dos galas, Vanucci. Sí. ¿Cuánto ganado? No, no me acuerdo. ¿Qué era? ¿Vanucci la del ogro en ese momento? No, no era ogro, pero era... ¿La del ogro Fabiani en esa época? ¿Vanucci? No, fue posterior, me parece, lo del ogro. Ah. ¿No? Esto es 2007. Para los memoriosos del archivo, no me acuerdo. Sí, fue después. Lo del ogro. Claro, me parece que sí. Porque fue en el 2009. Pero, por ejemplo, ella pedía eso. No jorobaba a nadie, no se metía con nadie. Como los jugadores venían ahí a buscarlas a todas. Lo que pasa es que a veces hay representantes, cuando tienen representante, que todo eso lo dejan bien puesto en el contrato. Entonces, la figura llega y es todo sonrisa y está todo escrito. Entonces, viene la producción. Por favor, chicos, retírense. Y vos no tenías representante. Por favor. No, porque yo voy a nada. Me llaman, Marisa. Bueno, ahí voy, dale. Sí, dale. Me pongo los patines, voy. Que siempre fue así. Pero hay gente que lo tiene ya por contrato. Sí. Igual yo entiendo el punto que hacía el ganador. ¿Marcelo? Sí, entiendo el punto que hace. Porque cuando ganás, decís, bueno, si están diciendo que fue un tongo, quiere decir que yo no hice mérito. Te patinaba mal. En lo personal. En lo personal. Claro, te dijo a vos, vos el éxito no lo tuviste porque no patinabas bien. Eso te dijo. Yo patinaba divino. Bueno, pero eso te dijo él. No es mi opinión. Me encanta. Igual Marcelo, genial. Todo bien. ¿Vos sabés si me voy a poner mal por algo que pasó antes de las cuatro parejas finalizadas? Ah, súper bien. ¿Y él qué hace actualmente? La última antes de la semifinal. Claro. La última antes de la semifinal. Igual yo creo, la verdad, yo creo que fueron las dos cosas. Es decir, para mí Capristo se merecía ganar porque para mí patinaban otra liga Marcelo y Jiménez. Para mí recontra justo que ganara Capristo. Excelente. Ahora, que todo lo que estaba en el medio no era Capristo. Y además apoyada por la gente, porque la gente, y obvio, primero que es requerida la negra y segundo que lo que mostraba para mí era diferente a todo lo demás. Yo, ciento por ciento. Ahora, todo lo que pasó en el medio fue un cachivache, un dibujo. ¿Cómo que? Y los 48 a 52, viste, Marixa recuerda el día que ella se fue, que eran las tres y media de la mañana, programa grabado, votación telefónica, te saca el cartelito. Falta de código, dijo Porce. ¿Eh? Falta de código. Falta de código, lo que me hicieron a mí, perdón. No, Porce te dijo a vos. Si me hubiese pasado esto a esa pareja, quiero ver en mi lugar qué hubiesen hecho. Vamos a recordar cómo tenemos... Yo estuve bastante prolija. Está bien que... Ahora quiero que seas más desprolija. Y hago muy... Mi amita Martínez. Te digo que en este cuerpo se guardan muchas cosas. No está mal que se defiende. Porque si hablara... Adentro de tu cuerpo tenés guardado... En este cerebro. ¿Evidencias? Ah. Pero como en este cerebro ya no cabe más nada, va pasando. ¿Entendés? Lo tengo por acá, por acá. Todo lo que entra... Vas delegando a otras partes. Va bajando del cerebro, sí. Me encanta. Vamos a ver cómo Marixa Bali destruía en Lamar, patinando, a Tineri, a Capristo, a todos. Y vamos a recordar esos momentos también. ¿Y a vos qué te pasó, Marixa? Y a mí... ¿Qué me pasó? En un... En una semi... No, en una final. Esas finales que había... El 48-52. El 48-52. El caso Archimo. El caso Archimo. Exactamente. Es así esto. Pero bueno. Ha sido muy bueno el nivel de patinaje de las dos parejas. Escribano. A ver, yo quiero que alguien me explique cómo fue, que era grabado el programa, y cómo era el voto telefónico, que yo quedé eliminada en un programa grabado. Ajustadísima votación. La pareja que se queda en el certamen. Yo creo que un cachivache. Y con Marixa decíamos, hoy cómoda, hoy cómoda. 48-52. Y después daba 48-52. Se queda con el 52% de los votos. 48% para la pareja que hoy se despide. Siguen patinando por un sueño. ¡Valeria Archimo y Darío Lulceca! Yo me acuerdo que te habías ensañado con Reina Rich. La agarraste a ella. Sí, porque lo que dijo ella fue muy feo en el corte. La protestía a Valeria. Fue feo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en el corte? Yo no me acuerdo. Y en el corte ella en un momento se levanta y habla con alguien y le dice, si se va Archimo, pa 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 pa. Y yo dije, ajá. Y todo esto dos de la mañana, tres. ¡Bien, Marisa! ¡Aguante, Marisa! ¡Vamos, Marisa! ¡Arriba! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! Yo también, yo me acuerdo de ese corte. Yo no me sorprendí. O sea, nadie se sorprendió con nada. No. Y otro dato. Y otro dato que todos los jurados en ese momento odiaban a Reina Rich. ¿Ah, sí? Le hacían bullying. No, conmigo fue re amorosa, no puedo decir nada. No, no, el jurado. ¿Pero por qué lo odiaban? Flor de la B, Polino, Laura Bufal. ¿Algo especial? Sí, decían que había que mandarle al geriátrico de las BD. Le daban con todo. Eso es horrible. No. Me acuerdo porque yo decía las notas. Eso es horrible. Pero lo odiaban. Yo cuando hablo, hablo de situaciones que me han pasado. No me meto con nadie. Está bien que le hayan hecho la nota a Marcelo. Lo felicito. Patinaban bien, punto. Yo hablo de mí. No hablo de los demás. Hablo de mí. Marixa. De mi situación. Que yo quiero saber, Marcelo, si vos hubiese estado en esa situación en la que soy yo. Sí, claro. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Que tenían flor de carácter también. En un ratito vamos a escuchar... Dos bananas acá. Dos bananas. Y la que se comió el garrón fui yo, siempre comiendo. Apenas. Apenas. En un ratito vamos a escuchar a Capristo. Apenas. Marina Calabro, hay un gran escándalo. Ayer hablamos con Ventura, re tranquila. Martín Fierro, digital nativo, que no sé qué son. Todavía no entendí bien. Ahora me lo vas a explicar. Pero hay escándalo en Aptra. Para variar. Porque cada vez que hay un Martín Fierro, hay volonquis. Empiezan a pelear. Tremendo. ¿Qué pasó ahora? El próximo lunes en Mar del Plata, en el Saso. Bueno, nos contaba Ventura. Que va Tinelli, dijo Ventura. Dijo Ventura. Esperenlo sentado porque Tinelli está en Punta del Este. ¿Puedo decir que no va? No. Bueno. Están en otros temas. Bueno. Martín Fierro, digital nativo, que son los medios que nacieron digitales. Y después también hay alguna categoría para los medios que están en transición. Espero que no nos genere esto un problema con Ventura. Podemos hacer el pase. No. Bueno, espero que no. Espero. Porque el problema no es nuestro. En realidad, en lo personal, defensora ultranza del Martín Fierro. Somos Gestión Ventura. Somos Gestión Ventura. Apoyamos a Ventura Full. Venturísimo. Sabes que cuando comenté el tema de las ternas en la radio, me empieza a estallar el teléfono. Y yo veía que me llegaban mensajes todos de periodistas del espectáculo, todos de Aptra. Y digo, ¿qué pasó? Dios, ¿qué rompí? Bueno. Estaban todos escuchando. Qué bien. No, y porque uno se nota que le pasaba el dato al otro o empezó a circular lo que decía en algún chat. ¿Qué decían? Bueno. ¿Los de Aptra estaban escuchando? Y sí. ¿Es la primera vez que lo hacen? Porque votan cualquier cosa. No, ¿cómo? No escuchan los programas, no miran, votan por cariño, votan al que más le guste. Es imposible mirar todo. Eso es un... Bueno. Bueno, es un trabajo. Eso te venden ellos. Yo miro todo y voto a conseguir. Ah, pero la columna de Marina a la una de la tarde la escuchamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me llegan los mensajes de un montón de colés. ¿Vos dicen que no? Bueno. No les creas. Cuatro me escribieron. Cuatro. Y me dijeron... Deben tener un grupo como Festa. Se van escribiendo. Y puede ser. Y me dicen, ¿cómo que hay ternas del Martín Fierro Digital Nativo? Como no sabían. Sí, pero sí. Y Coifobae. Salieron a todos lados, claro. Claro. Y después de ahí, las replicaron los distintos portales, los medios. ¿Y si nosotros no votamos? Uf. ¿Perdón? ¿Quién votó? ¿Cómo que nos votaron? ¿Para entonces quién votó? Pero si los miembros de Aptra votan ternas. Bueno. No, no puede ser. Nosotros no votamos. Y además hay solamente catorce plazas para alojarnos en Mar del Plata. Somos 130. Ah, bueno, ya tenemos que pasar bien todo. Pará, ¿qué querían ir los 130 a Mar del Plata? Ah, bueno, pará, ya sabían todo. ¿Qué? No sabían lo de las ternas y ya sabían lo del hotel. Sabían que se hacía el premio y sabían que Aventura había ido a Mar del Plata, pero se sorprendieron de que existieran ternas porque ellos me decían, nosotros no votamos. Ah, pensaban que iban a votar en el hotel. O sea, están culpando a Aventura de Tongo directamente, de que armó las ternas. Claro. Porque si no, si ellos no votaron, ¿quién las armó? No, y después empezaron los reclamos, digamos, anexos. ¿Ellos qué quieren? ¿Votar o ir a Mar del Plata a un finde? Ellos querían votar y algunos, no hablo por todos. Querían ir al hotel. Claro, como 14 horas somos 130. No nos pagan los pasajes, no tenemos viáticos, no podemos ir con acompañante. Digo, tengo que hablar con Aventura porque esto es un escándalo. Hablé con Aventura y estaba furioso. Furioso. Qué raro. Estaba anoticiado de todo y lo que me decía Luis, digamos, no los quiero condicionar a ustedes, pero a mí me parece de estricto sentido común. Me dice, mira, acá tenemos siempre el agujero de la obra social, que en realidad es una cobertura prepaga, que, bueno, es una que empieza con G. Tenemos tres palos que financiar. Esto motiva que yo fui creando Martín Fierro. Claro. El que tiene que ver con las redes y este que es el de medio. Ah, son dos Martín Fierro digitales. Claro. El de redes y este que es el de medio digital. Yo gané un Martín Fierro digital, es el único que voy a ganar en mi vida. Pero, ¿será que votan otro? No. Ahora vas a ganar. Un error. Ahora vas a ganar. Muy mal a la tarde gané yo. Sí, y me explicó Aventura. Me dice, la verdad, primero con el esfuerzo que hacemos, nos bancamos la pandemia, pagamos las deudas, saneamos las cuentas. Que vengan a ver las cuentas. La verdad, nadie ayuda, todos critican. No, no, pero pará. Ahora se le voy a decir Aventura en un rato. ¿Qué tiene que ver? Estos se quejan que quieren ir a Mar del Plata y que quieren votar la externa. No de la deuda de... Bueno, pero lo que me explicó Aventura con criterio es... Está bien, él hace un evento comercial para saldar deuda, no sé qué. Perfecto. Pero los socios se quejan de otra cosa, ¿no? Se quejan de otra cosa. No dicen que está robando Aventura. Team Aventura. Team Aventura, ustedes saquen sus conclusiones. Me dice, lo que hice fue llamar a un equipo de gente, de periodistas entendidos en redes sociales y entendidos en medios digitales nativos. ¿Por qué? Me dice, yo mismo no podría... ¿Qué es un medio digital nativo? Como que nació digitalmente. Porterix. Claro, claro. El que nació digital. Infobae. Pero está Gran Hermano también, Ternado. Sí, bueno, pero... No nació Digital. En una terna particular de contenidos. Sí, los contenidos digitales de Gran Hermano. Está bien, llamó especialistas. Y los contenidos digitales de LAM, ¿por qué no están? Por eso. Si la rompemos. El programa de televisión. Sí, ¿no? No, bueno, pero tiene razón. Claro, son programas de televisión. No tenemos un programa aparte en el Ejército de LAM. Es verdad, es verdad. Porque no fue considerado por los expertos de Aventura. Yo te digo lo que pienso. Quiero saber quiénes son los expertos de Aventura. Cierro con esto, me hice. Contra esos cargos. Preguntas. Y muchas veces yo vi cada premio, que algunos tenían menos click que yo. ¿A quién se acuerda de tal y los ternas? Pero yo vi la lista de los ternados, ¿no? La mitad no los conozco. Bueno, por eso votaron los expertos. Yo le decía a Aventura, yo te reconozco que no te podría votar ternas de periodismo digital nativo. No, pero entonces, Marina, entonces no votaron los socios, votaron expertos en medios digitales. No, Aventura me reconoció que los expertos armaron las ternas para que sean especie de ayuda a memoria, pero vinculante, en este caso, para que los socios decidan quién gana. Acá se suma la polémica primicia ya que me escribe y me dice. ¿Y qué te dice? Y los sitios de espectáculo, ¿dónde están? ¿Están en la estanda? Me parece que son parte del otro premio. Pero nacieron digitales. ¿Por qué no nos sacaron? Claro. Porque yo vi que está Infobag, está Clarín... Está Infobag, está Clarín, está Nación... Clarín no nació digital, Clarín era un diario antes. Claro, nació de paper. No, porque ahora... Perdón, Ciudad Maga sin la romper también. Están premiando la transición. Otro medio. No, no, bueno, pero vos sos la abogada acá de Ventura. Vos sos Tim Ventura. Desde que la chamo sapía, la abogada de Ventura sos vos. A mí me parece que hacer una cosa así le quita seriedad al premio. En todo caso, si quieres juntar fondos para Aptra, que haga una cena a beneficio y diga, bueno, acá entregamos un par de premios, pero que no involucre al Martín Fierro. Porque si no es como que la institución Martín Fierro queda como desdibujada. No, está bien, se está modernizando como institución, porque ahora todo pasa por lo digital. A mí me parece una excelente idea. Que se modernicen, pero que sean más justos. Más equitativos. Pero no es transparente. ¿Por qué hay dos, Martín Fierro digital? Si no hay dos de la televisión abierta o dos de la radio. Tendría que unificar y que sea uno. Eso podría ser. Igual, digamos, acá hay socios que están ofendidos por no haber sido... Y yo no quiero ser de Aptra, yo lo aviso, porque Ventura dice, bueno, andá, ven, hacete vos la asociación, siempre dice lo mismo. Igual, digamos, los socios están enojados básicamente porque no votaron y se enteraron de las termas por Infobae. Sí, con razón. Ventura hace su descargo y la verdad, tampoco un hombre puede con todo. No, tiene razón, porque si hay miembros de Aptra les tiene que avisar, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Ustedes no van a participar porque voy a llamar a un especialista y listo. Si ahora comunicarse es re fácil, haces un mailing y lo mandas a todo el mundo. Está bien, bueno, pero la explicación está. No es que existe la explicación. Pero la explicás vos ahora, no se la explica él. Bueno, está bien, qué sé yo. La cuestión es que estaba re contra Caliente Ventura por las críticas, me dijo yo a fin de año cuelgo los botines, cuelgo todo, me voy. Porque la verdad es que lo único que recibe es críticas. Todos los años renuncio. Acá ya renunció 10 veces a la Aptra. ¿Por qué Ventura tiene que renunciar? Ventura no tiene que renunciar porque resucitó el Martín Fierro y Aptra. Eso no está en discusión. Ventura no roba, hace su gestión, lo hace con pasión, labura para eso. Ahora, como presidente se tiene que hacer cargo de todos estos bolonquis. Acá me escribe, sí, revista Caras Digital, me escribe ahora. Están todos indignados ahora todos. Claro, están mirando LAM, no te estaban escuchando vos, Marina. Dice, quisiera saber dónde se ven las ternas de los Martín Fierro digitales. Bueno, no somos un delivery tampoco, podemos andar contentando todas las dudas. Que explique Ventura si debe estar... Ahora lo vamos a buscar, pero fuimos a buscar a Laurita Bufal, que siempre trae paz a todos los temas, siempre. Es una ofrenda de paz y concordia. Siempre, es un amor. A ver qué dice este tema, si se hace cargo o no. Se vienen los Martín Fierro digitales para la tele Nativos, que va a ser el Mar del Plata. El lunes. ¿Votaste? Día de mi cumpleaños. ¿Votaste? No. ¿No? No. No, a veces no voto todos los Martín Fierro. Porque está habiendo una polémica. ¿Cómo hay ternas armadas? ¿Y cómo tiene votos? Bueno, no sé. No sé. Pero bueno, hay una organización, seguramente. Hay socios que siempre votan. Porque además para votar... Yo trato de votar lo que veo. Y si yo no tuve tiempo de ver todo. Por ejemplo, a veces el federal, el del interior, el de las provincias, hay gente que hacen equipo de Aptra, que se sientan y ven. Este es digital nativo. Este nativo, ¿cómo se me explica? Chicos, Aptra lo que hizo Ventura es tercerizar muchas fiestas. ¿Entendés? Como tercerizola, otra vez el de Parque Norte. Esto está tercerizado. Entonces hay una empresa que se ocupó de organizar. Y seguramente en Aptra hay grupos que votaron. Pero para votar vieron las cosas. Yo a veces no tengo tiempo. Cuando no tengo tiempo de ver, no voto. ¿Y cómo se hace? Si uno dice, no chicos, yo no voy a poder porque no me da el tiempo para ver, me abstengo en la votación. Aptra hace comisiones, ven y votan. Porque los que están... ¿Son los miembros de Aptra los quilombos? Claro, somos 100 personas. A lo mejor un grupo de 40 que vieron. Hay quilombos parece porque solamente creo que viajaban 17 a Mar del Plata. No, a mí no me preocupa porque yo nunca viajo a ningún lado ni aunque me inviten. Porque no tengo tiempo en general y hay mucha gente que está jubilada, que está desocupada, que me parece genial que viajen. Las ternas ya puestas están como muy planificadas. Como esto que decís, Laura Uffal, alguien que labura todo el tiempo, no tiene tiempo para poder ver otros miembros. La verdad no lo puedo juzgar. No estuve prestando atención y viendo como para juzgarlo. Pero yo no dudo de Aptra. Es una entidad que trata de laburar, trata de dar premios, trata de manejar, de difundir cosas nuevas. Aventura se ocupa. Seguramente hay alguien que estuvo mirando cosas. ¿Qué cosas nuevas difunde Aptra? ¿Qué dice Laura Uffal? No, bueno, esto. ¿Uffal está enloqueciendo a un gran hermano? No, no. La estamos perdiendo. No, te ríes razón. Quiebre una lanza por Uffal, tiene razón. ¿Qué cosas nuevas? Bueno, esto. Aptra es lo más antiguo que hay sobre el planeta Tierra. Escuchame, hay 10 ternas en las que está Luzu TV. Está Okiato, está Diego Leuco, están todos los que trabajan en Luzu TV. Está Futurock, está Vorterix. En su puta vida, los miembros de Aptra escucharon todo eso. Sí, Futurock. ¿Cómo votan? Por eso, la comisión de expertos... No saben quién es Okiato. ¿Quiénes son los expertos? Decirles Nacho Elizalde a los de Aptra y se demayan, porque no saben quién es. Por eso juegan especialistas a otro nicho que entiendo quiénes son los expertos. Bueno, entonces cierren Aptra. Si van a votar... Si cualquiera va a votar... No, cualquiera no puede ampliar... Perdón, se sabe quiénes son los especialistas. Bueno, no. No sé quién lo sabe. Eso sí puede explicar. Sí, yo no le pedí... Ahora le voy a pedir los nombres. Sí. Claro. Se especializa. ¿Cuántos son? Por favor. Y después hablan del patinando, mirá. Ay, pero por favor. Igual algunas ternas están simpáticas. ¿Por qué? Por ejemplo, medios en transición a lo digital y están nominados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Medios en transición? En transición. ¿Medios que se van transformando? Claro. ¿Medios trans? ¿Y son? Odisea Argentina, el programa de Carlos Pañi en La Nación. Red digital. No hay nada más digital que Pañi. Yo trabajo en La Nación y... Oskiato y Pañi. Me cae, di a Pañi. Pero la verdad es que la parte digital no se la vi. A dos voces de TN... También. Bonelli no sabés. Y animales sueltos de América. Bonelli del Faro. No le vi mucha digitalidad. Vos lo que no viste es mucha transición. No, la transición... No viste transición. Pero bueno, yo no entiendo nada. ¿Está Neura, por ejemplo, el Fantino acá en todo esto? No, pero me parece que ahí no dan los plazos porque Fanta lanzó sobre finales de año. Ay, qué exigentes que sos. No, claro. Así que no, no. Me parece que... ¿Y de cuándo tenía que ser? Y después hay uno divino que... No, si lo lanzó el año pasado, está bien. Tiene que entrar. Pero un mes habrá hecho Fanta. Pero un montón de... No dieron los números, Fernanda. No dieron los números. Un montón de veces premiaron cosas que tenían un mes nada más de duración. Un capítulo ha empezado. Premiaron gente que no estuvo al aire. Imagínate. ¿Y qué valoran de lo digital? ¿Qué valoran? No se sabe. No se sabe. Las reproducciones, las llegadas. Después van a la fiesta en Mar del Plata, después van al casino, no les importa nada. Hay un premio que me encanta. Si se están quejando porque no pueden viajar, no, por las ternas, en realidad. El que más me gusta. Los dos mejores minutos virales. ¿Cómo? Votan dos minutos. Dos minutos. Dos minutos virales. Y la ternas es... Hermosa. Es hermosa. Lionel Messi. ¿A que no lo gana Messi? ¡Ah! Lionel Messi. Santiago Ocuño, Patricia Bullrich. ¡Ah! No, eso es una pavada. Claro, ¿no? Es lindo. Para mí es hermoso. Quiero ver quiénes son los especialistas que votaron eso. Bueno, Laurita Uffal también habla de los cambios de horario en Canal 13 y todo el volón que se ve en el canal. Vamos a ver la segunda parte. Las ternas a veces no tienen nada que ver. Está llegando Laura Uffal desde... Un cumpleaños... Una vez participé en una terna en Carlos Paz. Bueno, no es que participes, sino que te convocan los jurados. Y yo digo, ¿y por qué me van a ternar si realmente en la obra que estaba no era buena la obra? Y yo era consciente. Me dijo ser ternada en la obra. No era buena. ¿No era buena o era mala? No era mala, era mala. Pero bueno... ¿Una comedia o un musical? No, comedia. Me arreglaron bien económicamente y el productor me dijo, ¿sabes que acá no vas a ganar ningún premio? Le digo, no, ya estoy, ya está. Pero ganás Guita. Yo ya me había ganado el Carlos, a lo mejor BD. Digo, ya está, ya me llevé un Carlos, ya está. Cuestión que voy a una entrega de premios pensando que no iba a ganar nada de golpe. Dice, bueno, esta terna está convocado y empiezan a nombrar, ¿no? Trencito de la alegría, el hombre, Aranio y Marisa. Y yo digo, no, me están jodiendo, me están jodiendo. Entonces, cuando subo, obviamente gané yo, me causó Gracia. Subo y digo, ¿por qué esto? Dice, no, gracias por venir, es un placer verte. Ah, porque fuiste y te lo dieron. Es muy de los Carlos también. Es muy gracioso. Fuiste y te dieron el premio. Es muy gracioso. Bueno, ahora sí, llegó Laura Uffal y nos contesta lo que le preguntó. Y si hay alguien que tiene que hablar de esto, es Laura Uffal. ¿Qué pasó? Explícame, explícame qué está pasando con la competencia en la televisión, con estos, algunos dicen manotazos por ahí fuertes, que está metiendo Canal 13 con el hotel, termina nosotros a la mañana. Quería un poco tu mirada, queríamos un poco tu mirada y tu análisis de lo que está pasando, las piezas que se están moviendo, y algunos dicen que son como manotazos babados, otros dicen como que se están quemando programas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves vos? Es una situación difícil. Siempre la industria, a lo mejor, es que haya lucha más pareja. Que haya dos canales líderes muy fuertes, como es el 3 y Telefe, y dos canales que se sabe que pelean por el tercer puesto, como América y el 9. Eso es ideal. Después está NET, la televisión pública. Eso es lo ideal, lo que siempre pasó. ¿Por qué? Porque los que estamos en la industria queremos que funcione todo eso, porque hoy estamos en un canal y mañana estamos en otro. Siempre nos ha nutrido el Canal 13 y Telefe, siempre. Eso es genial, pero lamentablemente hay un huracán que se llama Gran Hermano. La verdad que es un huracán que se lleva todo puesto. ¿Pero no crees que hay errores propios en el 13 también? Bueno, errores propios, tenés que poner programación. ¿Viste? Llega el verano, trataron de mandar. Tenían preparados a TAF, tienen preparado el Hotel de los Famosos. No pueden quemar una telenovela como TAF, que es una joya, porque sé que lo es en este momento. Lamentablemente, Gran Hermano va a durar hasta marzo, ¿viste? Y es un momento muy difícil. Pensaron que podía ser el Hotel de los Famosos. A lo mejor hubiera sido mejor poner una competencia distinta, poner películas, qué sé yo. Pero también hay un montón de producción local. Lamentablemente lo que te está yendo con este huracán es gente que está perdiendo laburo, ¿no es cierto? Así que realmente es algo que nos preocupa a todos. Yo creo que el hotel se hace lo que puede, porque también tenés que salir a capear el temporal, también tenés que salir a ver qué podés hacer y qué no podés hacer. Gente que hoy a lo mejor no está, que el día de mañana lo van a poder volver a llamar. Es así, chicos. Es la tele, es un negocio y es un negocio... La pantalla, ¿viste? Cuando dicen algunos la pantalla del 13, le está costando hace un buen tiempo ya poder retomar... No, pero estuvo mejor, estuvo mejor. Estuvo mejor el hotel la primera temporada. Estuvo excelente. Tinelli la primera temporada. Sí, de hecho le ganaba... Llegó a Gran Hermano, chicos. Se bancaron la voz, se bancaron Masterchef, se bancaron muchas cosas. Se bancaron la pandemia, o sea, pasaron muchas cosas en la Argentina y en el país, en el mundo. Se bancaron muchas cosas, venía la lucha más pareja y de repente es imposible. ¿Ves a un Tinelli en otro de los canales, que no sea el 13? No por ahora. No me parece que sea... No, me parece que Marcelo va a esperar. Me da la impresión que va a esperar. El Chueco le dijo que tiene una carta para septiembre. Él no tiene apuro. Me parece que va a esperar. Obviamente hay conversaciones, yo lo sé, con América y lo demás. Seguramente Marcelo habla con todo el mundo, con plataformas, con otras cosas. Pero no me da la impresión de que esté tan apurado por volver a la televisión. El otro día, Marcelo, una noticia que está buena es el efecto Gran Hermano, que si el encendido se levantó, hay más gente mirando la tele abierta. Y el otro día escuchaba a Marcelo hablando en el Mar del Plata de esta posibilidad de decir, para mí los canales tienen que estar en las plataformas. No es mala esa, ¿no? No, son negocios distintos. No, es al revés. Las plataformas... Pues yo lo entendí mal. No, las plataformas vienen a la abierta. Como ves, de repente un capítulo de los protectores en el 13. Ah. No, son negocios distintos. Mientras la plataforma no tenga publicidad, la tele abierta vive de la publicidad. Son distintos negocios. Ok. Todo se va, igual todo se va a depurar, va a haber alianzas. Estoy muy ingenuo de mi parte pensar eso. No, va a haber alianzas, va a haber un montón de cosas. Ay, claro, claro. Pero se va dando de a poco, se va dando de a poco. Bueno, ahí estaba Laurita y también fuimos a buscar a Mariana Abrey, que está dentro de los cambios de horarios de la programación. Vamos a ver la nota con Mariana. ¿En qué anda Mariana Abrey? En verano. ¿El modo verano? Modo verano. Modo verano. Y modo avión. ¿Estás conociendo con algún muchacho de la capital o de la zona norte, oeste, sur? ¿Qué? No sé, pregunto en general, digo. Ah, pensé que... No, no, no. No, no, no. ¿No te bajaste Tinder? ¡Hombre! No, no. Pero no, pará. Vos que estás soltera. ¿Hace cuánto estás soltera? ¿Hace seis meses? No tengo nada de todo eso. ¿Nada de qué? Nada de aplicación andara. ¿No tuviste la suerte de cruzar mirada con alguien? Un poquito de amor de verano. ¿Viste cómo se pasa? Terminé el año, arranqué los... No, no, no. ¿Vos me ves duelar? ¿Vos me ves mal? No, no, no. Estoy naranja. El color de la energía. Impecable. Impecable. No te cayó muy bien el cambio de horario, tengo entendido. Tenemos entendido. No, ¿a mí por qué no me va a caer bien? ¿El cambio de horario de socios? ¿El cambio de horario de socios? No, no, nueve y media de la mañana. Ya estuve en ese horario. Claro. Estuve en todos los horarios del canal, creo yo. No, no, de hecho, me viene bien porque dejo a los chicos en el colegio a las ocho y me voy directo. Y me voy directo. Ah, claro, claro. Me voy directo. Sí, 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 sí. ¿Compartís con tus compañeras, con Paula, con Luli, un poco lo que manifestaban? No sé qué manifestaron. No las escuché, te juro. No sé qué dijeron, pero sí te puedo decir que, digamos, que nos llamaron por teléfono, nos comunicaron el cambio de horario. Suele pasar esto en tele, los programas pueden ir en horario, pueden ir en otro. Para mí es un buen desafío, o sea, está bueno. Hay que subirse a los desafíos y a la posibilidad de saber que hay que hacer, digamos, seguramente cambios en el programa porque estás hablando que en frente hay otro público, no es todo el público igual, el de las nueve de la mañana que el de las once, que el de las dos o de las tres de la tarde. Entonces, está buenísimo. Me parece que es como barajar y dar de vuelta. Son decisiones que toman la gerencia de los canales y está bien que así sea porque, digamos, son los que saben. Entonces, decidieron esto, nos lo comunicaron y nada, hay que seguir trabajando. Es nada más que eso. ¿Cómo estás viendo por ahí todos estos cambios? Y en general la pantalla un poco hablábamos también. Pero que la gente, digamos, la gente elige lo que quiere ver y me parece que de eso se trata. Para los que hacemos tele todos queremos que nos vean y la gente está eligiendo ver el reality. Y bueno, hay que aceptarlo y hay que ir, no hay que desesperarse tampoco. Hay que simplemente aceptar lo que está pasando y ir en el camino buscando cambios dentro de cada uno, en cada formato que va haciendo. Digamos, yo no soy programadora, no me dedico a eso, pero sí hago tele hace muchos años y entiendo que cuando la cosa no va hay que volantear, o sea, o hay que ir como buscando el desafío personal de cada uno, individual, y también el grupal para que el producto sea lindo. En definitiva es eso. Obviamente que nos regimos por un número, lamentablemente la tele es así, pero también está bueno lo que personalmente a cada uno le pase con lo que va haciendo. Entonces, creo que de eso se trata. ¿Generó mucho revuelo cuando llegué a ese mensajito, chicos, cambiamos de horario en el equipo? Yo estaba de vacaciones, así que a mí me lo comunicaron por WhatsApp y no. Así que no sé, desconozco lo que pasó, pero no, no. Ustedes van primero y después va el zorro, ¿no? A las 9 y media, de 9 y media a 11 y media. Claro, y después viene el zorro. Vos, digo, personalmente, ¿qué preferís ahí o crees que es mejor que esté el zorro antes y después socio? Si tuvieras que elegir, digamos. Si fuera programadora, decís, no, no sé. Nunca se sabe, tenernos en cuenta. Yo me adapto a cualquier horario, no, ni idea, no sé qué prefiero. Digamos, esto puede ser hoy así, mañana volvemos a... El Pollo Álvarez es un ejemplo claro de un programa que... Termina, lamentablemente. Hoy, lamentablemente, termina, pero ya le pasó de terminar y también le pasó de que lo volvieron a llamar. O sea, ¿entendés? Y hoy está en la pantalla nuevamente. Así que nada está dicho, no... O sea, hay que transitar, disfrutar el laburo que uno hace. Ya te digo, hoy está en nuestro horario, mañana será en otro. Yo me adapto a los horarios, no tengo problema, me gusta lo que hago y... Básicamente eso. O sea, si mañana volvemos a las 11 y media, seguramente voy a estar contenta también. O sea, tiene sus pros y sus contras, como todos los laburos y como todo lo que nos pasa en la vida. ¿Entendés? Es como, hoy es un horario, mañana serán otros. Hay que disfrutarlo. Disfrutemos, disfrutemos lo que tenemos. Bueno, ahí estaba Abrey hablando de los cambios de horario también. Hoy pasó algo inusual, que como hay paro en todos los canales, no salió socio al aire y estiraron el pollo hasta la 1 al mediodía. Ya no sabían de qué hablar a la 1 al mediodía porque empieza temprano, ¿no? Estuvieron como 200 horas ahí hablando. A Abrey le da lo mismo. Adelante, atrás, arriba, abajo. No, pero es mentira igual. ¿Por qué? Porque ella dijo, me conviene, pero creo que no le conviene. Porque ella me cuenta que le venía bien el otro horario porque dejaba a los chicos en el colegio, se iba a entrenar y ya se sacaba encima ese tema que a ella le encanta el deporte. Está bárbara, Marina. Bueno, pero el canal no está pensando en eso. No, ya sé, pero igual, bueno, tampoco es un debate tan profundo, lo quería decir, no creo que le quede mejor. Pero ella es muy profesional. ¿Cuál es el problema? Me dio la sensación que le da todo lo mismo a Abrey. Sí. No importa nada. Que no habla con los compañeros. ¿Dónde estamos? Está en otra. Marina, ¿vos estuviste en el bowling? Sí. ¿Qué bowling fueron? En el de Sofobits. En el de Sofobits. Yo era mala para todos. ¿Y qué tiene que ver? Porque estaba Abrey también. Y estaba Aguada. ¿Te llevabas mal con ellas? No. Y además con Bray trabajé en Infama, que sería mi primer recuerdo sobre Bray. ¿Bueno o malo? No, bueno. Siempre bueno. Todo bueno. Pero igual me parece que uno siempre sabe lo que prefiere, lo que le gusta. Me parece que ella es políticamente correcta. Nadie se quiere enemistar con la gerencia. Pero también se enemistaría con la gerencia si dijera, sí, la verdad a mí me queda mucho más incómodo, pero bueno, lo voy a hacer. Bueno, pero también sabes. La gente tiene mucho miedo, chicos. Sí. Por favor. Sí. Basta de miedo. Te van a echar. Si no encuentran panelistas de ningún lado. Si te echan, te echan. No te van a echar. Siempre lo mismo. En un segundo. ¿Qué quieres? Es Viviana Canosa. Basta de miedo. Sí, basta de miedo. Vamos, sí. Dios no lo permite. Encanto. Es que sí. Sí. ¿Y ahora en qué queda todo esto? No, por ahora... ¿Dónde está el zorro ahora? Por ahora es 9.30 socio del espectáculo, 11.30 el zorro. Después lo que sé es que hubo una reunión, no sé si hubo una o varias y mucha conversación. Pero MDQ no está funcionando, el hotel viene bajando. Sí, hoy 3.8 entiendo que sin cortes también, el hotel de los famosos. Imaginate semejante formato con semejante costo global de inversión, sin cortes. O sea, no estás recuperando un maldito peso. Para hacer 3.8 y para no mejorar la performance general del canal de apertura-cierre, la verdad que este cambio de programación se lo quiso pintar como mejor. No mejoró un pomo. Bueno, el principal problema es que haces con el hotel de los famosos, hoy por hoy. Sí. Lo dejas así como está, lo cambiás de horario de vuelta, lo mandás al fin de semana, lo levantás. También en la negociación con la productora, que es Boxfish, tampoco el manoseo puede ser tanto, porque me parece que, bueno, hay contratos, vos me dirás en la televisión los contratos, ¿sabés qué? Se rompen. Y las amistades también. Sí, pero hacerle un agujero financiero y económico a una productora, más allá de que solvente, bueno, también genera rispideces en la relación. Y te cierro lo de Kuehler. Me dijeron que está Ketrina y que está tratando de sostener a Capa y Espada, a nosotros a la mañana, al pollo. Me parece bien, porque su gente... Mañana hay una reunión. Bueno, ¿ves? Entre la productora y el canal, para ver si se da vuelta algo. Si hay manera de sostenerlo, aunque sea un mes más. Hubo un cambio de horario, a ver cómo se puede arreglar. Hoy estaban contentos, estaban contentos hoy porque como que les estaba yendo bien en el horario de socios. Y si, fue una prueba. Lo probaron al aire hoy. Bueno, estaban altos ya desde su propio horario. Estaban en un 2.6 que hace rato no lo veían sostenido. O sea, no es porque estaban en el otro horario. Ya estaban particularmente bien en su propio horario y la pérdida de cuarzo fue grande porque perdieron el primer Guido Casca, en teoría, nosotros a la mañana. Y bueno, para una productora perder productos es perder... Bueno, pero ahora tienen el programa de Lali. Es del canal. No, si es del canal. Es del canal. ¿Cuál? El de Lali González. Talmente que Cuéller se mete comercialmente a veces. Como hizo con Peña K. A veces no es producción del canal, pero es social comercial. Flor Peña que renunció y no nos avisó. ¿Se fue de LPA? Lo avisó en sus redes. No, 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 no. Vos lo odias, Flor Peña. No, la odias. Es la mejor comediante de la Argentina y su programa, sobre todo en la primera emisión, fue horrible. La mejor es Iliana Calabró, Marina, por favor. ¡Ay, es cierto! Es verdad. Vamos a saludar a Iliana Calabró, que nos está esperando en Carlos Paz, justamente. Iliana, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Y si mi hermana dice que otro, no sé quién, pero la respeto, si ella dice que otra es la mejor comediante. La mejor comediante es Flor Peña, dijo tu hermana. Pero... Te la entrego acá, en bandeja. Y bueno, sí, 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 sí. No, no, no. Las dos son muy buenas. Las dos son geniales, pero... Total admiración, total admiración. Viste, viste que no... No ungía cualquiera. Esto te va bien, Iliana. No, está bien, está bien. No, no. Tenemos Georgina, tenemos grandes comediantes argentinas. Carmen Barbieri. Así que, bueno, yo... Carmen. Sí, por eso no quiero entrar, porque si no me voy a olvidar. ¿No es cierto? Pero, bueno, feliz de ser una más. Una más, no. Una que le va muy bien, además. La están rompiendo con sex. Bueno, pero ahora... Pero ahora estoy... Sí, bueno, y también tengo cosas de comedia. La estamos rompiendo acá, en este sexo recargado. ¿Ese sexo con comedia? En Villa Carlos Paz. Mirá, hay momentos... Yo tengo un poco de todo. Creo que lo que me movilizó a esta... En esta oportunidad, aceptar la propuesta de Muscari. Primero porque estaba muy bien yo. Viste que a veces uno tiene que estar muy seguro... Claro. A lo que se va... Sobre todo cuando vienen estas timoniadas en una carrera. Que venís tan cómoda desde lo familiar. Con propuestas también para la comedia familiar. Y de pronto aparece sex. Y la vuelta al público adulto. Y en un show que de verdad, bueno, tal como se terminó. O como de alguna manera se vislumbraba. Una suma de talentos con todas las disciplinas. De vuelta a poder bailar. De vuelta a poder hacer intercambio con la gente. Monólogos. Monólogos. Monólogos que pasan del humor. Bueno, eso es lo que tiene Muscari. Que parece que venís tratándolo desde el humor. Y de pronto una bajada que es erótica. Entonces, bueno, todas estas subidas altos y bajos. En un teatro que está totalmente redimensionado. Suben plataformas. Se abre abajo del escenario. Sorprendida la gente que da vueltas las cabezas. No sabe para dónde mirar. La verdad que Letona armó esta superproducción. Sex es una obra. Recargada. Y bueno, me pone feliz que esto pase. Que tiene mucho baile. Mucha dinámica. Mucha interacción, como decís vos. Pero también tiene mucho sexo. No digo explícito, pero sí de alto impacto. Hay desnudos concretos. Sí, sí. Franeleo concreto. Sí, y acá hay una cabina. Eso es nuevo. Esto es de acá. Hay una que es una caja roja tipo Amsterdam. El que se mete en la caja tiene que despojarse de algo. Sí. Es como que hay gente que se copa con la caja roja y se pierde todo el show. Por eso hay gente que, si vienen y vuelven, no es porque no entendieron, sino porque se colgaron con algo y se perdieron otra cosa. Escucho a Milena y vos, ¿hasta dónde llegas? No salís a hacer decir los chiquilines y todo eso, ¿no? Mirá. No, no, no. Pero yo creo que desde un perfil, un perfil como el mío, la gente, la verdad que es súper feliz es porque han aceptado estos quiebres, ¿no? Creo que tienen que ver también con esto de despojar la intimidad propia y, a su vez, ir asumiendo en el transcurso del show y de los personajes que uno transita la diversidad, ¿no es cierto? Exacto, porque acá lo que uno busca es que todos encuentren lo que vienen a buscar y no todos nos serotizamos con las mismas cosas. No, pero vos siempre con tu costado familiar igual apelaste a lo sexy, a lo sensual. Bueno, Maxi Diorio, es culpa tuya. Sí. Sí. Bailando con el elefantito, todo eso lo hacían ustedes. Después el beso con Jessica Silvio. Bueno, desde un tono así más liviano. En cada etapa fuiste haciendo cosas. El beso con Jessica ya. Y muchos años de vedette. Sí, siempre. Primera vedette. Siempre mechando cosas y desde esto, ¿no? Desde que algo que creo que por este tipo de propuesta, en donde uno juega desde la propia intimidad a ir haciendo este tránsito por las distintas performance, por el show, también desde lo desestructurado que propone y la gente se entrega, se brinda, se abre, con cosas, te digo que a mí me sorprenden desde cosas súper íntimas que comparten con toda la platea. Pero se genera esto de convivencia, de comunidad, de relajado, de desinhibido que tiene la propuesta, en donde de verdad cada uno participa desde el lugar que quiere. Un poco la premisa es no fastidiar a aquel que no quiere intervenir, pero sí a aquel que quiere, que gusta, que se interesa, que pueda servir un poco para descontracturar al resto de la platea. Cuando yo estaba ahí no quería. ¿En serio? ¿Qué te hizo? ¿Te fue a fastidiar? Sí, muy fastidiosa. Yo sería incapaz. Ángel sería incapaz de pasar el inlítere. Qué horrible. Y otros bailarines también, porque encima conozco a todos esos mafiosos del Bailando. ¿Qué te hacían? Hay mucha gente del Bailando. ¿Te tocaban? ¿Te acostaban? No, no, no. No les voy a dar prensa gratis tampoco. No. Eh... No, pero es mala prensa esa. No, no, estoy jorobando. A mí no me va a contar. Preguntale si... ¿Por ahí disfrutaste algo? ¿Disfrutaste de alguna cosa de eso? Un buen espectáculo. ¿O todo te intimidó? Solo un buen espectáculo. No, ¿quién tienes que me va a intimidar? Toda esa gente. No me voy a intimidar a Abel Guerrero y Virginia Gallardo a esta altura de la vida. No, obvio. Una vez vino Stargoresis y sí me intimidó. ¿Sí? No puedo decir por qué, pero muy explícito. ¿Y vos, Marina, no te llamaron para sex? ¿Por qué me van a llamar a mí? Porque estás buena, boludo. No. Porque eso es una bomba. ¡Ay, gracias, Marina! Podrían haber hecho las dos sex. No, no, pero yo no tengo ningún talento artístico. Es más, no sé si tengo alguno. Sí. En general. No, pero un bailecito. Un bailecito. Una caja roja. Liliana, se nota que no me veo bailar, Ángel. Me quiero hacer bailar. No, no. Si te vi bailar en... Muscari y Matinapa arreglan todo. En un videoclip. ¡Ah! Ese videoclip. Sí, divino, lo hicieron, las dos. ¡Horrible! ¿Te acordás con Cacho? El de Pablo Granados, pero estoy... Ileana, estoy fuera de ritmo editada. O sea, no. Ileana... No, no, la verdad es que llorábamos de risa. ¿Qué es ese gesto? Llorábamos de risa. ¿Qué es eso? ¿Estás de novia, Ilania? A mí la gente me pregunta si estás de novia. Y nadie me cree que no sé. ¿Cómo no vas a saber, Marina? Porque no me contás nada. Bueno, Coca se fue esta noche. Bueno. Ahora ya quedó más tranquila por ahí. Ni de joda. Andar con la madre. Paseando por todos los teatros carlospasenses. Yéndola a buscar las salidas. Agarrá cebra, agarrá todo. Digamos que no es muy erotizante. Me pueden ver muy erótica acá, pero... O sea, la fiesta en el lago empieza hoy para hoy. ¿De quién está? Yo disfruto acá y después paseo a la Coca. Acá tu hermana algo sabe. Tu hermana algo tiene. Ahora que se fue la Coca, por ahí la puedo hacer la Coca. No, no, no pasa nada. No, no sé nada. Juro que no. Juro que no. No hay mucha oferta. No hay mucha oferta. No, no, no. No pasa nada. Y Liana, y si tuvieses una pareja... No, tampoco vi nada interesante. Si tuvieses una pareja que te dice sex no me gusta o se siente incómodo o celoso, ¿te importa su opinión o lo haces igual? Mirá, yo creo que a esta altura la persona se tiene que... Es esto. Comprás este combo, mamá. Viene conflicto todo. Comprás el combo o no. Claro. Es así. Ya a esta altura creo que... Esto creo que tiene que ser para todos, ¿no? La persona es esto. O sea, tiene sus pros y sus contras. Y si vos comprás esa persona tiene que ver con todo esto, con lo familiar, con la posibilidad de un tránsito como este. Comprás también Satial, que es el complemento basado en evidencia científica para acompañar tu plan nutricional. Ahora con su nuevo lanzamiento Satial Total con Neutralasa para todos los hidratos de carbono. Satial Food para las pastas, papas, arroz y Satial Total para los postres, helados y dulces. ¿Qué hay detrás de Satial? Recomiendo Satial porque contiene la materia prima original con la cual se hicieron decenas de trabajos científicos que lo avalan como una ayuda para disminuir el peso corporal. Satial no es magia, es ciencia. ¿Y Liana siempre lo recomendás vos? ¿Cómo sabés que yo recomiendo el Satial Food? Y mi hermana creo que fue la única vez, cuando yo le dije tomar el Satial Food, que ella estaba un poquito más... Ella como chiquitita, enseguida se le nota, ¿viste? Entonces le dije, empezá a ponerle Satial Food, vas a ver lo que te digo. Creo que fue la única vez que me hizo caso un consejo y le fue bien. Entonces, te digo, ahora tengo la coca que había como, no sabes lo que comió acá. Acá en Carlos Paz, mi mamá se come todo y... ¡Ay, no, no! Porque te abre el apetito, Carlos Paz. Ustedes no pueden ver lo que come. Los alfajores. Y acá en mi casa, para agasajarla... No, ya para agasajarla se cocina, se hacían las cuatro comidas con coca. Almuerzo, merienda, cena, el entremez, o sea, todo se hace con mi mamá. Entonces, bueno, acá la verdad que con el Satial Food he tenido un aliado que hasta ahora... Que ha ayudado. Que ha ayudado. Ileana, querida, te agradezco por el móvil, como siempre, lo mejor para vos en esta temporada y seguramente nos vemos pronto. ¡Te quiero! Bueno, ojalá pueda haber... A ver, convence a Marina que venga con el capo de mi cuñado, de Martina Aldrich, que venga acá un fin de semana. Yo tengo para que se queden a dormir, un hermoso lugar. Exacto. Y pueden venir a disfrutar de este sex recargado. Somos diez. A vos también te invito, Angelito, si querés venir. Vamos con Marixa, con Stefi, con Melena. Vamos todos, vamos todos. Ay, besitos a todo el equipo. Gracias, Siliana. Que las estuve viendo. Bueno, un beso enorme. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Los esperamos acá en Melo. Nos vemos pronto. Llegó, por fin, después de una hora de programa, porque se habían olvidado la nota en la productora, la nota con Jimena Capri. Marixa quería contestar y este es su momento. A verlo. Se sumó Marixa Bali como Angelita a nuestro programa y el otro día, de repente, surgió la charla sobre el patinando y ella dijo que el patinando estaba arreglado, que a ella le eliminaron, le eliminó Archimó en una madrugada, supuestamente a través del voto telefónico, donde, bueno, claramente, si no es un programa en vivo, no pudo haber voto telefónico. Y que ella se quejó... No, pero no es así eso, ¿eh? No, 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 no. Si bien nosotros... A ver. El bailando y el patinando se hicieron en el mismo año. Bueno, se hicieron un montón de bailando, ¿no? El primer patinando, te hablo yo, que fue en 2007. No me acuerdo si nosotros grabábamos los lunes o los martes, la verdad que no me acuerdo. Pero uno de esos días iba en vivo. El resto era grabado. Y los que se iban, se iban en vivo. O sea, si vos, por ejemplo, quedabas nominada, sentenciada, porque es la palabra que se usa en el bailando, o en el patinando. Si vos quedabas sentenciada, la gente tenía como todo el fin de semana para votar, y ponele, no sé si el lunes o el martes, que era el programa en vivo, ellos arrancaban el programa vestidos como que... para ver quién se iba de esas dos personas que habían quedado. No me parece que no se iban en un programa grabado, ¿eh? Ella dice que sí, que se fue, que la echaron en un programa grabado a las 2 de la madrugada. Parece que no. Que incluso hubo una discusión en el piso, Reina Rich diciendo, si no se queda Archimó, acá va a pasar algo. Yo la verdad que eso no lo sé. Sí sé que Archimó fue una de las últimas en entrar. Había muchas que eran bailarinas y mentían con los brazos. Y en los pies no lo levantaban del hielo, ¿viste? Entonces, pero se creían o a la vista parecía que patinaban bien. Pero no, ¿no? El patinador de Marixa justamente dijo que Marixa es una gran bailarina, pero que no era la mejor patinadora. ¿Tenés recuerdos? Yo la verdad que eso no lo puedo evaluar, no sé, qué sé yo. O sea, la verdad que era un gran esfuerzo ponerse los patines, arrancar... No, no, no.